Niki, Teresa, esperen, mamá y papá, las ballenas, pronto, sirenas, sire, sire, sirenas. Hola, Teresa, ¿qué estás haciendo aquí? La pregunta debería ser, ¿qué estás tú haciendo aquí? No lo sé, mis amigas, mi empleo, todo está saliendo mal y extraño a mi familia. ¿Tomé la decisión correcta al quedarme? Es mucho más difícil de lo que imaginaba. Barbie, no lo olvides, siempre eres más fuerte de lo que crees. ¡Teresa, espera! ¿Wendy? ¿Ah? ¿Tienes, tienes hambre? ¿Ah? ¡Ah! ¡Olvidé alimentar a Wendy! Es el fin, estamos atrapadas y es mi culpa. Sí, pero... Sí, pero, ¿estás de acuerdo? ¿Así tratas de darme ánimo? Lo siento, creo que tampoco soy muy buena hermana mayor. Porque las dos somos hermanas de en medio. ¡Descubrí lo que dicen las pinturas! Es tal como un cuento. Dice que las sirenas guían a las ballenas a su laguna tomando un atajo por aquí. ¿Ven? ¡Miren! ¡Ah! ¿Cómo es que lo hace sin piernas? Con magia de sirena. Se convierte en humana con piernas y viene aquí. ¿Qué tiene de especial este lugar? Es la habitación de los pantalones. ¿De qué? ¿Disculpa? Pantalones, sí. No puede ir a la ciudad sin pantalones. Así que presiona uno de estos botones y sus pantalones aparecen. Así. Oigan, ¿y los pantalones? Esto es mejor que los pantalones. ¡Qué impresión! ¡Chels, encontraste la salida! ¡Podría abrazarte! ¿Y qué te lo impide? Bueno, como yo encontré la salida, yo seré la hermana mayor. ¿Te parece? Es justo. Entonces, ¿ahora qué, hermana mayor? Escapamos. ¡Ay, mira esta belleza natural! El sol, las olas, la carretera abierta. ¡Ay, de esto se trata estar en California! Entonces, ¿a dónde vamos? Mi amiga Ángeles me habló de una excursión a una montaña para ver las estrellas del Océano Pacífico. Y después de eso, nos reservé una cita en el spa para las 3 de la tarde. ¿Y quién pensaría que hace solo unos días iba en metro a entrenar a Times Square? Esta va a ser una tarde perfecta. Entonces, ¿dijiste que esto iba a ser una caminata corta? Eso creí. Valdrá la pena, lo prometo. ¿Lo valdrá? Ya van a ser las 3 de la tarde. Perderemos la cita en el spa. Ah, veamos si este es el camino correcto. ¿El camino correcto? ¿Hemos estado en el equivocado todo este tiempo? La verdad, no estoy segura, pero tengo un buen presentimiento sobre este. Ay, no. Nos perdimos. Caminemos un poco más por aquí. Si no nos lleva al mirador pronto, daremos la vuelta. Está bien, pero voy a poner el temporizador. Tenemos 5 minutos para llegar a donde vamos. Una persona sabia dijo una vez, siempre estamos donde se supone que debemos. Ajá. ¿Quién dijo eso? No lo sé, lo inventé. Se acabaron los 5 minutos. Es hora de volver. ¡Wow! ¡Ay, es hermoso! Esto es increíble. Tienes razón. Estamos donde se supone que debemos estar. No nos habíamos perdido. De hecho, encontramos algo muy hermoso. A veces, tomar el camino menos transitado te lleva a grandes sorpresas. Esto es tan inspirador que voy a escribir una canción. Será sobre dejar espacio para lo inesperado y descubrir cosas increíbles cuando lo haces. Incluso cosas mágicas. ¿Colaborarías conmigo? Sí. Me encanta la idea. Pero lo primero es lo primero. Aún podemos llegar a nuestra cita en el spa. Eso sí queremos. ¡Hagámoslo! Esta tarde se puso aún mejor. Hola, Barbie. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! Ellas son mis amigas, Daisy y Teresa. Ella es mi amiga Barbie Roberts. Pueden llamarme Brooklyn. ¡Hola! Hemos oído tanto de ti, Brooklyn. ¿Por qué no dijiste que tenías una cita? Podríamos haber venido como grupo. ¡Oh! Es que tuvimos un día muy ocupado. Siento mucho no haberlo pensado. ¿Nos reunimos todas pronto? Eh, sí, tal vez. Gusto en conocerte, Brooklyn. Nos vemos pronto. Nos vemos luego, Barbie. ¡Adiós! Bueno, creo que a veces lo inesperado es realmente inesperado. No te preocupes. Lo haremos algo positivo y mágico en poco tiempo. Gracias por un día tan especial. ¡Muy bien! ¡Vamos! Nadie sabe nada de Rafa aún. Teníamos que grabar el programa hoy, ¿no? Sí. Está subrayado en mi calendario. Dos veces. Ah, tal vez se le hizo tarde. Ah, hola, Rafa. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué? Rafa dice que el concierto del País de las Maravillas va a salir en televisión. Y que las discográficas lo van a ver. Puede ser nuestra gran oportunidad. Déjame ponerte en altavoz. Vayan al lugar del concierto ahora. Cuanto más tiempo tengan para prepararse, mejor. ¡Vamos, Brooklyn! ¡Impresionante! ¡Asombroso! ¡Adiós! ¡Es un país de las maravillas! ¡En la playa! ¡Wow! 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 ¡Esto es increíble! Estoy tan nerviosa. ¿También vinieron a practicar? Así es. ¿Puedo hacer mi número para ustedes? ¡Claro! Gracias. Allá voy. Espero que les guste. ¡Woohoo! ¡Yay! ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Increíble! Sí. Muy bien. ¡Woohoo! ¡Gran trabajo! Sílvia, Reina, Alison, Kat. ¡Hola! Estamos tan emocionadas por mañana. Y un poco nerviosas. Pero su experiencia en la producción llevó a nuestra canción al siguiente nivel. ¡Gracias! Ah, y es normal estar nerviosa. Se han esforzado mucho en esta actuación. Y eso seguro se nota. Ustedes dos... ¡Están arrasando! ¡Cierto! ¡Rompense una pierna mañana! ¡Gracias! ¡Adiós! Brooklyn, creo que mañana va a ser increíble. Malibú, tienes razón. Voy a cantar y bailar en el escenario con mi mejor amiga. No hay nada mejor que eso. Soy Barbie. Soy Barbie. Y estamos listas. ¡Bienvenidos al show de Barbie y Barbie! ¡Woohoo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Vamos, Barbie y Barbie! ¡Hola a todos! ¡Lo logramos! El Festival del País de las Maravillas fue genial y pasó en la televisión. Así que todos nuestros amigos y familiares pudieron verlo. Vamos a compartir un poco de nuestra actuación con ustedes en... ¡Los Archivos de las Estrellas del Pop! ¡Vamos! ¡Woohoo! Con decisión, hoy brilla el futuro. Porque hoy compartimos nuestro rumbo. Ser nosotros siempre es más que tú y yo. Que tú y yo. Lo que hoy quiero para mí es tú y yo. Es tú y yo. ¡Estas son mis amigas! ¡Vamos, Barbie! ¡Las conozco! Ser nosotros siempre es más que tú y yo. ¡Gran trabajo! Y las ganadoras del espectáculo del País de las Maravillas de este año es... ¡El Equipo Extra! ¡Sé usada! ¡Sé valiente! ¡Sé tú! ¡Sé extra! Este es su momento. ¡Sí! ¡Woohoo! Estoy muy orgulloso de ustedes. ¡Vamos! ¡Se pierden toda la diversión! ¡Estos copos de nieve del arco iris no son todo! No ganamos, pero no pasa nada. Sí. Aprendimos cómo hacer una nueva canción, cómo comercializar nuestro material, cómo expresarnos y cómo enfrentarnos a nuestros miedos. ¡Y pudimos hacerlo juntos! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ese fue el mejor episodio hasta! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Es el día de nuestro gran show pop-up en el muelle! ¡Estoy muy emocionada! Solo espero conseguir la mezcla de sonido y la tecnología sobre la marcha y que mi micrófono funcione y que el clima siga así. No te preocupes. El sistema de sonido está preparado para armonizar nuestro concierto sin ningún problema. Y el tiempo siempre es bueno. ¡Woohoo! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Están listos para el show? ¡Sí! ¿Listos para rockear? ¡Ajá! Conecta este cable a los altavoces y todo este muelle estará sonando en un momento. ¡Muy bien! ¡La, la, 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 la! ¡Suena genial! ¿Es una canción nueva? Es solo un ejercicio de calentamiento. Barbie se formó a la antigua en los conservatorios más prestigiosos de Nueva York. Y yo me formé a la antigua en las pizzerías de Malibú más prestigiosas. No olvides tus accesorios esenciales. Este es práctico y este es para brillar aún más. Muy bien. Estamos listas para el show. La gente ya empieza a reunirse. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? ¡Hola, Daisy! Sí, montamos nuestro concierto pop-up. Debiste recibir mi mensaje. Me alegro de que hayan venido. No, no recibimos ningún mensaje. Y Daisy ha sido la DJ en el muelle todos los fines de semana. Estamos tristes de que no hayas venido a uno. ¡Oh! Perdón por no saber qué sueles tocar aquí. Sé que no he estado tan presente últimamente. Nunca es mi intención excluir a nadie ni herir sus sentimientos. Ustedes dos son de mis mejores amigas. Las quiero. Y Barbie es una nueva amiga y eso también es especial. Hay suficiente espacio para que expresemos nuestra música juntas. ¿Estamos bien? ¿Se apuntan? Por supuesto. ¡Pero claro! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora vamos a rockear. ¡Bien, amigos! ¡Comencemos! ¡Woohoo! Nuestra música vibra si sueñas. Tu canción vendrá. Su armonía te guiará. ¡Vamos! ¡Ay, no! Creo que va a caer una tormenta. Hay que ayudarles y salvar el show. Pero, ¿qué podemos hacer? Por suerte, traje una tienda de campaña. Porque es un concierto al aire libre. ¡Ok! Gracias por venir, chicos. Llueva o haga sol, la música debe continuar. ¡Sí! ¡Qué bien! Amigas para siempre de costa a costa. Amigos para siempre. Eso es lo que más importa. Somos amigas, disfrutando la vida. Amigas, nuestra música vibra si sueñas. Tu canción vendrá. Su armonía te guiará. Buena suerte buscando tu varita mágica brillante y adiós. Hasta la vista. Y gracias por ayudar al Jardín Mágico a prepararse para el desfile de luces. No me iré mucho tiempo. Solo saltaré sobre unos cuantos arcoiris. Sí, claro. Cuidaremos el puerte. Eh, digo, el Jardín Mágico y Secreto. El show debe continuar. Ah, y no se olviden de asegurarse de que los músicos se alinen y se afinen. No haremos el gran desfile sin ellos. ¿Y ahora qué? Ella mencionó la música, pero no hay un teléfono en este lugar. Ah, pues hay otras formas de hacer música. Bueno, eso es más o menos lo contrario de la música. Pero al menos es un sonido. Y suena como si algo anduviera mal. Vamos, andando. ¿Qué es eso? Salven sus oídos. Créanme, no querrán estar aquí. Es un caos musical. Hola. Yo soy Chelsea y ella es mi hermana mayor, Barbie. ¿Qué? ¿Señor Garby? Lo siento. No puedo oírlas. Tengo tapones en los oídos. Oh, así está mejor. ¿Qué estaban diciendo? Soy Barbie y ella es Chelsea. Y nosotras... Oh, ¿quién hace todo ese ruido? No veo a ningún músico. Es el bosque musical, obvio. Pero se volvieron locos. ¡Guau! ¡Eso es realmente genial! Eres una preciosa flor de trompeta. Oh, y tú una hoja de címbalo. Pero, pues, no suena tan bonito cuando todos hacen lo suyo al mismo tiempo. Cierto. Todos tocan hermosos sonidos por su cuenta, pero... ¿cómo hacemos para que toquen juntos? Esto es divertido. Y suena mejor que todo ese horrible ruido. Es mejor, sí. Pero sigue sin ser una canción. ¡Escuchen eso! ¡Ya lo estamos logrando! ¡Wow! ¡Wow! ¡Arby! ¡Ay, no! Estoy bien, pero no sé cómo voy a salir de aquí. No, no se puede. Pero esta cueva de gemas sí que es hermosa. Y también tiene eco. ¡Escuchen! ¡Eco! ¡Eco! Creo que al bosque musical le gusta tu eco, Barbie. Están armonizando y suena increíble. ¡Eso es! ¡Un eco! El bosque me escuchará. Me hará eco y me devolverá la dulce música. Vamos a probar. La, 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 la. La, 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 la. ¡Funciona! ¡Y es hermoso! No hay nada como la hermosa música del bosque. Eh, Barbie, eso es genial y todo. Pero, ¿cómo vamos a sacarte de esa cueva? Creo que puedo ayudar. Tengo un regalo para ti, querida. ¿Mis propias olas de hada? Es un sueño hecho realidad. Bueno, no lo llaman Dreamtopia por nada. Anda, vamos. ¡Gracias, mis queridas hadas! Y ahora, un poco de música. Muy bien. Escuchen y repitan después de nosotras. La, 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 la. La, 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 la. Esa sí es una canción. ¿La reina del arco iris estará contenta? ¡Ah, sí! ¿Y sabes qué más? ¡Por fin puedo tirar estos zapones! ¡Nos vemos! Bien, ¿qué hacemos en nuestro día especial entre hermana mayor y hermana menor? ¿Helado? ¿Playa? ¿Un caballo? ¡El cielo es el límite! Hay tantas buenas ideas que no me decido. ¿Qué tal? Si nos subimos al camper de los sueños y dejamos que nos lleve a la mayor aventura de la vida entre hermana mayor y hermana menor. ¡Gran idea! ¡Camper de los sueños, guíanos! ¡Vaya! Es una de las canciones más bonitas que he escuchado. ¿Dónde estamos? Hay tanta niebla que no puedo ver lo que hay delante de mí. Al menos es niebla brillante. ¡Mira! ¡Choqué contra algo! Es un muro, hecho de... nubes. Sí, pero no podemos atravesarlo. Tampoco se puede pasar por encima. Veamos si encontramos una entrada. ¡Vamos! Arcoíris, chispas... ¡Barbie! Creo que esto significa solo una cosa. ¡Volvimos a Trimtopia! ¡Tenemos que entrar ahí! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Podemos entrar? Ya nos conocen y somos súper agradables. Dentro de estas paredes hay un jardín mágico y secreto. ¿No es un jardín normal? ¿Un jardín genial? ¡Exacto! Un jardín grandioso. Pero para poder entrar en este jardín, deben decir la palabra mágica genial. Les daré una pista. Es un acertijo. Cuando te pidan decir la palabra mágica, ¿qué es lo que dices? ¡Oh! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Es por favor! Como es por favor, por favor, por favor, con una cereza encima, por favor. No, lo siento. Inténtalo de nuevo. ¿Qué tal? ¿Serías tan amable de dejarnos...? No, tampoco es esa. Es más difícil de lo que pensé. Sé que podemos resolverlo. Bien, cuando se nos pide que digamos la palabra mágica, ¿qué debemos decir? ¡La palabra mágica! ¡Woo-hoo! ¡Wow! Hola, y bienvenidas al jardín mágico y secreto de Dreamtopia. Pocos visitantes pueden entrar en este lugar especial, pero para ustedes, Barbie y Chelsea, hemos hecho una excepción. Oye, ¿nos conoces? Por supuesto. Y llegaron en el momento perfecto. Nos estamos preparando para nuestro gran desfile de luces. Cada sección del jardín mágico secreto ofrece un espectáculo lleno de música, baile y, por supuesto, luces. Ensayamos todo el año para ello. ¿Cada sección del jardín? ¿Es decir que hay algo más que esto? Vamos, echemos un vistazo. Vaya, este lugar es increíble. ¿Podrá ser esto real? Lo que es real y lo que es bello están en el ojo del que mira. ¡Wow! Brillar como estrellas es lo que nos gusta hacer. Tú también puedes activar el brillo. ¡Pruíbalo! ¡Un arcoiris! ¡Me encanta! Chelsea, eres mágica. Todo aquí es mágico. ¿Qué sucede? ¡Nos estamos apagando! ¿Cómo tendremos un gran desfile de luces sin... Bueno, luces. No te preocupes. Solo tengo que volver a lanzar mi hechizo de brillo mágico. Ahora, ¿a dónde se fue mi fiel varita mágica? ¡Ah! ¡No está! ¡La buscaremos! ¡Honey también ayudará! Esto es un desastre. Necesito encontrar mi varita, pero no sé dónde está. Hay tanto que hacer. El número musical, el baile de los unicornios, el show acuático de las sirenas y mucho más. No te preocupes. Nos aseguraremos de que todos estén en plena forma para la actuación. Tú ve a buscar esa varita. No puedo dejarlas. Eso no es lo que hace una reina. ¡Claro que sí! Todos nos ayudaremos para que el gran desfile de luces sea el mejor de todos. Así es. Estamos juntas en esto. ¿Verdad, Honey? ¿Honey? ¡Honey! ¡Oye! ¡Esa es la canción! ¡A sincronizar! ¡A sincronizar! ¡No te preocupes! ¡Estaremos bien! A continuación en hashtag Casa de los Sueños. ¡Casa de los Sueños! ¿Dónde vuelvo esto? Un poco más arriba. ¡Perfecto! ¡Hola! 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 ¡Hola, dona! ¡Alma, chica! ¡Sí! ¡Gracias! Esto es súper divertido. ¡Buen trabajo, amigos! Estas decoraciones se ven maravillosas. Y lo mejor es que son caseras. ¿Ven? ¡Palomita y arándanos! Ya quiero compartir esto en mi blog. Decorar para las fiestas es una de mis cosas favoritas. ¿Barbie todavía estás decorando? La fiesta es en dos horas. Deberías prepararte. Perdí la noción del tiempo. No te preocupes. Te ayudaremos. Ve con ellas, Barbie. Yo iré a la sala de inspiración con todos los demás para terminar de decorar. Tengo una visión para el espacio. Solo espera y verás. ¡Síguenos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. Déjame encontrarte un poco de alegría festiva para esta noche. ¡Estoy muy emocionada! ¡Sí! No, este no. Tal vez. Tampoco este. Pero este. Este es el indicado. ¡Guau! ¡Me encanta! Iré a prepararlo. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Sígueme! Sí, claro. ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Janice! Gracias, Janice. Ahora, pon eso en tu cara para relajarte. Mientras preparo tu cabello mágicamente. ¡Las veo luego! ¡Hola! ¡Ginger! ¿Puedes ayudarnos? ¡Con gusto! ¡Oh, sí! ¡Qué lindo! ¡Tarán! ¡Es maravilloso! ¡Eso fue realmente mágico! No, es que las dos trabajamos muy rápido. Pero agradecemos el cumplido. Ahora ve a vestirte. Bueno. ¡Súper genial! ¡Es perfecto! ¡Te ves hermosa! ¡Muchas gracias por ayudarme! Definitivamente ya siento el espíritu de las fiestas. ¡Acerquense para un abrazo y una selfie! ¿Lista? ¡Paz! ¡Guau! ¡Cómo hicieron todo! Ah, un mago jamás revela sus secretos. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Piezan! Aquí Barbie, literalmente en un paraíso invernal. La fiesta anual de las Roberts ha tenido un gran comienzo. Siento el espíritu de las fiestas y... ¡Hola! 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 ¡Hola, Holy Dreamers! ¡Me encanta su vestido! ¡Gracias! ¡Y a mí me encanta el tuyo! Parece que es hora de... ¡El grupo de chicas festivos segunda ronda! Atención, amigos, familiares y escuadrón de los sueños. Es el regreso de las Holy Dreamers. ¡Estoy muy emocionada! ¡Listo! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso fue grandioso! ¡Woohoo! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Esto fue muy divertido! ¡Gracias! ¡Vamos a verlo! ¡Arriba! ¡Perfecto! ¡Súper! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Guau! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy gracioso! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso fue genial! ¡Ya sea una canción o un día festivo! ¡Siempre me siento agradecida cuando puedo compartir una experiencia con amigos! ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas a todos! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.